Señoras y señores, AMD volvió a hacerlo. Al fin tenemos nuevas placas de video para la gama media y por fin alguien llegó a meterle presión a NVIDIA en uno de los segmentos del mercado más popular. Hoy vamos a repasar cómo rinden las 7700 XT, las 7800 XT y vamos a ver cuál es la opción más sensata, cuál deberías evitar y cómo rinden en una variedad de situaciones. Sin mucho más preámbulo, empecemos con este video. Hace ya algunos días AMD en el marco de la Gamescom nos dio los primeros detalles de sus dos nuevas placas pensadas para gaming en 1440p, la actual resolución con mayor crecimiento año a año según los datos oficiales de la encuesta de Steam. Estoy hablando de las 7800 XT y las 7700 XT, dos placas que van a llegar al mercado a partir del día de hoy por un precio de 500 dólares, las 7800 XT y 450 dólares, las 7700 XT que es precisamente la misma placa que estoy sosteniendo en mi mano. El rendimiento que AMD prometió que tendrían estas placas es realmente muy interesante. Estamos hablando de que en 1440p, la 7700 XT en teoría rendiría un 17% más que la 4060 Ti de 16 GB en rasterizado y por su parte la 7800 XT un 9% más que la 4070 también justamente en juegos con rasterizado simple. Y la cosa se pone aún más interesante cuando comparamos los precios de estas placas. 600 dólares por la 4070 y 500 dólares por la 4060 Ti. ¿Para cómo? ¿Cómo que Nvidia 5 días antes del lanzamiento de estas placas bajó 50 dólares el precio de la 4060 Ti? O sea, buenísimo, pero qué sé yo. Bueno, bien, supongo que Nvidia también vio la presentación y medio que quisieron hacer que la 4060 te dice un poquito más competitiva. En fin, eso fue lo que AMD anunció y nos prometió hace algunos días. Ahora que tenemos las placas en nuestras manos, si les parece bien, pasemos a hablar un poco más en detalles sobre ellas y veamos cómo rindan. Tanto la 7800 XT como la 7700 XT son placas basadas en la última arquitectura de la marca para gráficos, RDNA 3 o RDNA 3. Y en concreto estamos hablando del chip Navi 32, fabricado en parte por procesos de 5 y 6 nanómetros, siguiendo esta arquitectura de chiplets que ya habíamos visto en el chip Navi 31, que justamente incorporan las placas 7900 XT, 7900 XTX, etc. En lo que son especificaciones, la 7700 XT se pondría a pensar un poco como una 7800 XT un poco recortada. Los cambios más importantes que hay entre estas dos placas son la diferencia de memoria de VRAM, 16 GB contra 12 GB, 48 MB de Infinity Cache contra 64, también es una diferencia interesante, el bus de memoria también está recortado, de 256 a 192 bits, y además tenemos un poquito menos de consumo energético en la 7700 XT a comparación con la 7800 XT. Fuera de eso, tenemos diferencias en cosas como las frecuencias boost, el game clock, etc. Pero la verdad es que son placas muy muy similares que tienen recortes, pero no están demasiado demasiado lejos, digamos. Si las comparamos frente a las opciones de la competencia, tenemos algunas diferencias en tanto, por ejemplo, cantidad de CUDA Cores o Stream Processors, que si bien no son, digamos, cosas que se deberían comparar manzanas con manzanas, porque no son exactamente iguales, nos pueden permitir a nosotros una idea más o menos de qué tan potente es una placa de video. La cantidad de memoria y el tipo de chips también son diferencias que tenemos entre las distintas marcas, pero creo que lo más importante está bien al fondo de la tabla, el consumo de estas placas de video y los precios. Como les mencioné antes, la 4060T bajó de precio hace pocos días y se la puede encontrar por unos 400 dólares. Y del otro lado del rango, digamos, en el otro extremo, tenemos la 4070, que se puede conseguir en 600. La verdad es que tenemos un margen de 400 a 600 bastante, bastante importante, en el cual justamente AMD posicionó estas dos placas, la 7700 y 7800 XT. Tras ver estas especificaciones, uno podría notar que, si bien la 7700 XT cuesta un 10% menos que la 7800 XT, y a la vez cuenta con un 10% menos de Compute Units que la 7800 XT, en el área de la memoria, esta relación tan pareja que teníamos se pierde. Digamos que no es algo que escale en todos los aspectos de la placa. Si se fijan, por ejemplo, la memoria es de menor velocidad y además tiene un boost de 192 bits. Por lo tanto, la 7700 XT también ha tenido un ancho de banda un poco más del 30% menor que el que tiene su hermana mayor, la 7800 XT. Todo esto, les recuerdo, con una diferencia de precio entre un modelo y otro de 10%, 50 dólares. Este es un punto que no me parece menor y que, por lo menos a mí, me parece que puede llegar a reflejarse bastante en el rendimiento y sobre todo en la decisión de compra que tengamos que hacer. Y ya que hablamos de rendimiento y pruebas, empecemos a hablar de ellas. Como ya les conté, llevo un par de días probando esta 7700 XT. Es un modelo ensamblado por ASRock, ya que, a diferencia de la 7800 XT, esta placa, este modelo de placa, no cuenta con una versión de referencia propia de AMD. Y además, otra cosa que les quiero contar es que todas estas pruebas que van a ver que hicimos, las hice junto a mi amigo Wayan de Sarastec, quien también hizo su propia review de estas dos placas, que justamente van a poder ir a ver cliccando en el link que se pondrá en la descripción de este video para que justamente se pasen a saludar de mi parte. Y ahora sí, para cerrar y pasar directo los números, me gustaría agradecerles especialmente a Peritas Tech, una tienda de computación y tecnología de acá de Buenos Aires que muy amablemente nos prestó la 4060 Ti de 8 GB y la 4070 que utilizamos para hacer todas las pruebas que van a ver en este video. Todas las placas y demás hardware que estamos usando para el sistema de pruebas que, como pueden ver, tiene estos componentes que están viendo ahora mismo en pantalla, todos estos componentes se pueden conseguir en su tienda, así que nada, si están buscando un lugar de confianza para armar su propio PC, en la descripción van a tener los links a su página web y a su Instagram para que los puedan contactar. Ahora sí, sin mucho más preámbulo, empecemos con las pruebas. Bien, para arrancar veamos qué onda estas placas en 1440p, la resolución para la que justamente fueron pensadas. En el ya mítico CSGO, que pronto será reemplazado por el CS2, la 7800 lidera cómodamente y podemos ver un escalamiento bastante lineal entre todas las placas. En Cyberpunk 2077, acá hicimos unas cuantas pruebas con distintos settings gráficos que ya van a ir viendo más adelante, pero por lo menos en lo que es rasterizado puro, es decir, sin raytracing ni escalados como el SDS o FSR, las placas de AMD realmente dieron un rendimiento que, a mí por lo menos, me sorprendió bastante. Sí, tenemos justamente en cuenta que Cyberpunk es un juego que, históricamente, siempre solía beneficiar a Nvidia. En Dirt 5, al igual que en CSGO, tenemos un escalonamiento bastante lineal, solo por la 4070 y 7700 XT, que se encuentran a tan solo 5 FPS de diferencia una contra la otra. Far Cry 6, un juego donde, si activamos ciertas texturas y efectos, puede llegar a costarnos bastante de correrlo bien. Como pueden ver, la 7800 XT gana y tenemos un escalonamiento bastante similar al que veníamos viendo. Ahora dicen Zero Dawn, la misma historia. 7800 XT gana Y la 7700 XT se encuentra entre el medio de la 4070 y la 4060 Ti, a aproximadamente la misma distancia de cada una de ellas. Assassin's Creed, también con los mejores settings gráficos, tenemos la misma historia. 7800 XT arriba del todo, se debe por la 4070. En Hogwarts Legacy, también la misma historia. Y acá podemos ver uno de los casos donde por ahí los 8 GB de la 4060 Ti se pueden llegar a empezar a quedar un poquito cortos y te empiezan a complicar un poquito la vida. Red Dead Redemption 2, mi juego favorito de los últimos años, es básicamente más de lo mismo. Y ya para ir cerrando con los benchmarks de rasterizado simple, el recientemente lanzado Starfield, que está generando bastante polémica, no solamente por lo pesado que es de correr, sino también por otros temitas aparte que dan para otro video completo. Pero nada, básicamente aquí la 7700 XT le gana la 4070. Nada mal teniendo en cuenta que justamente son placas que están separadas por 150 dólares de diferencia de precio. Si bien estas placas no están pensadas para jugar en 4K, quise hacer algunas pruebas para más o menos hacernos una idea de hasta dónde pueden llegar. Con todos los settings en Ultra, Cyberpunk sin DLSS ni FSR, realmente es complicado de correr. Sin embargo, al igual que en 1440p, las placas de MD salen victoriosas sobre las de NVIDIA. En Horizon Zero Dawn, la historia es idéntica a lo que veníamos viendo. 7800 se irá por las 4070 y después las 7700 y 4060 Ti. Como pueden ver, si bien en algunos juegos por ahí llegamos a los 60 FPS, en promedio, en 4K, definitivamente las placas no son ideales para esta resolución. Realmente, si quieren jugar a esta resolución, busquen otras opciones. En lo que es retracing, acá la historia se pone bastante interesante. En Cyberpunk, un juego que suele beneficiar más a las placas de NVIDIA, la historia que veníamos viendo se da vuelta. Ahora la 4070 lidera, seguida por su competidora, la 7800 6T, y así se repite con el resto de placas. También en Cyberpunk, pero ahora activando el DLSS 3.0 en las placas de NVIDIA y FSR 2.0 en las placas de MD, ahora la 4070 Ti sí se puede estirar un poquito más y logra superar las opciones de MD. No por mucho, pero la supera. Y bueno, ya para cerrar, vemos el caso del Far Cry 6, donde al activar retracing, se repite el escalonamiento que veníamos viendo, solamente que, en este caso, se puede apreciar que los 8 GB de memoria VRAM generaron caídas de FPS bastante interesantes en justamente el rendimiento de la 4060 Ti. Y obviamente esto afectó su promedio de FPS. Pasando a algunos benchmarks de gaming, pero sintéticos, el buen Port Royal de 3DMark, este benchmark de retracing bastante pesadito de correr, genera básicamente un escalonamiento bastante ordenadito, pero ahora liderado por la 4070. En Speedway, otro benchmark también de 3DMark, se repite en la misma historia que vimos en Port Royal, lo cual no es ninguna sorpresa, teniendo en cuenta cómo suele funcionar este benchmark. Pasando a una prueba de modelado 3D con Blender, este gráfico creo que resume bastante bien un poco el comportamiento que estuve viendo en estas placas, no solamente en Blender, sino en general con todos los programas de diseño y de edición. El resumen es que si lo que querés es modelar, editar video, producir contenido, etc., Nvidia suele ser la opción más sólida y más recomendable. Sin embargo, las placas de AMD sí te dan un rendimiento aceptable. En lo que es temperaturas y consumo, verdaderamente estamos frente a una placa bastante fresca. Si bien su hotspot, o sea el punto más caliente que tiene la placa, por algunos momentos alcanzó los 85 grados, el chip de la GPU en sí se mantuvo en 57 grados promedio más o menos, por lo que no es nada que deberíamos preocuparnos. Ahora, donde sí creo que hay un margen de mejora en este tipo de placas es en la eficiencia. Me resulta muy muy interesante como algunas placas como la 4070 o 4060 Ti pueden rendir tan bien y consumir tan poco en comparación a lo que consumen las placas de AMD. En concreto, cerca de unos 50 watts más de lo que consume por ejemplo una 4070. Así que sí, si lo que te importa es la eficiencia, definitivamente NVIDIA gana en ese aspecto. Una vez dicho todo esto, ¿qué quieren que les diga? Esta placa, la verdad es que a mí por lo menos me dejó bastante confundido. Si nos basamos en los números de todas las pruebas que estuve haciendo y sacamos un promedio de los FPS que nos dieron todos los juegos que probamos, en todas las resoluciones, con o sin retracing, con o sin DLCs, etc. Básicamente, todo lo que les fui mostrando, van a poder ver que la 7800 XT es realmente una placa espectacular. No solamente es justamente la que menor costo por frame promedio nos da, sino que también es la que mayor promedio de FPS promedio nos da. Ahora, ¿qué onda con la 7700 XT? Bueno, basándonos en este gráfico, cada frame que produce esta placa nos cuesta unos 40 centavos de dólar extra que lo que nos cuesta un frame en la 7800 XT. El rendimiento que justamente nos puede dar esta placa está cerca de un 17% inferior o por debajo de lo que nos puede dar la 7800 XT. Todo esto, recordemos que es justamente con una diferencia de precio de 50 dólares, 10%. Frente a todos estos factores, la verdad es que creo que la 7700 XT es una placa que tiene un precio incómodo. Por la poca diferencia de precio que hay entre esta placa y su superior, la 7800 XT, honestamente creo que la opción más sensata es la segunda. Ahora, si esta 7700 XT se vendiera por 400 dólares, puff, creo que AMD realmente tendría una dupla de placas que romperían todo el mercado de la cama media. Obviamente si los compramos con lo que puede ofrecer Nvidia por 400 dólares. La verdad es que realmente más de un fanboy creo que cambiaría de lado finalmente. No sé, me encantaría saber qué es lo que ustedes opinan. Les voy a estar leyendo en los comentarios, pero creo que quedará a esperar y ver un poco cómo avanzan los precios de acá de unos meses. Y si por ahí dentro de poco tiempo se le da el bajón que creo que merece esta placa de precio, la verdad es que me parece una opción muy atractiva porque es una placa que rinde bien. Así que ya saben, en los comentarios me encantaría que me dejen su opinión sobre estas dos placas, qué comprarían, qué evitarían, etc. Todas sus opiniones las voy a estar leyendo, así que ya saben, déjenlas en los comentarios. Si sos nuevo al canal y te gusta el resto de mi contenido, agradecería que te suscribas aquí teniendo la campanita para que YouTube me notifique cada vez que suba un video nuevo. Si justamente te sirvió este video, agradecería que también lo apoyes con un me gusta porque eso nos ayuda un montón a llegar a más justamente gente que pueda encontrar este contenido útil e informativo. Así que bueno, nada, muchas gracias a ustedes por ver el video, muchas gracias a AMD por haber enviado esta placa, a Pelitas Tech por haber enviado las otras, a mi amigo Wayan por justamente haber colaborado con este proyecto. Y bueno, nada, esto ha sido todo por el video hoy, soy Tony y nos veremos en un próximo video. Chau, chau.